Bueno, Carlos, una jornada que si miramos el resto de emparejamientos hay mucho duelo directos. Si nosotros somos capaces de ganar, puede ser una buena jornada para nosotros, ¿no? Sí, bueno, en realidad todavía falta mucho para el final de la temporada y apenas hemos llegado a cumplir los dos primeros tercios, todavía faltan un par de partidos. Entonces ahora lo que hace falta es ir acumulando puntos, ir sacando el mayor número de puntos posible y cuando acabe el mes de marzo pues ver un poco cómo está la clasificación. El Tenerife, bueno, que ya nos decía en la ida por 3 a 0, ¿un rival peligroso? Sí, es un equipo que no se nos da bien. Es un equipo que ahí en su casa nos da muchos problemas. Es una salida en la que no hemos estado nada acertados. Y el año pasado aquí recuerdo un partido con mucho barro en el campo y sin embargo se adaptaron mucho mejor ellos y nosotros al campo y nos costó mucho sacar el empate. Bueno, esto es un poco lo que desmonta un poco las teorías futbolísticas que normalmente están vigentes, ¿no? Creo que Tenerife es un equipo muy bien armado colectivamente, un equipo muy incómodo para el rival y al que es muy difícil atacarle. Igual alguno se puede pensar que el Tenerife es un equipo que deja jugar, que es un equipo que, pues bueno, que tiene un fútbol, vamos a decir, bonito, preciosista, pero que de poca eficacia y demás. Y es todo lo contrario. Creo que el Tenerife es un equipo muy eficaz, es un equipo que es muy difícil para el rival y que, bueno, pues que todas esas teorías pues se derrumban como un castillo, no hay peso. En ese sentido, en cuanto a los tópicos, ¿qué piensa Carlos Terrazas? Cuando cada vez que viene un equipo a jugar contra el Vigilandés habla de equipo duro, rocoso, que viene un campo impracticable por el Tenerife y piensa que va a estar todo llevado. ¿Se repiten los tópicos cada vez que juega contra el Vigilandés? Sí, bueno, yo creo que el secreto del fútbol precisamente es no seguir los tópicos. En el fútbol, normalmente, el problema que tiene es que se analiza a través de esas verdades admitidas convencionalmente que no dejan de ser verdades que no están en absoluto ratificadas ni comprobadas desde ningún tipo de punto de vista. Y eso es un poco el problema que hay en el fútbol en general, el dejarse llevar por los tópicos. Porque si el Vigilandés no es, es un equipo duro, rocoso, ¿no? Hombre, por lo menos nuestra clasificación en el juego limpio, eso es lo que atestigua, ¿no? Somos un equipo al que no se le sacan muchas tarjetas y, bueno, pues no creo que esas sean nuestras características. ¿Ha cambiado el Tenerife que viene una primera vuelta con Añi a este con Martí? Bueno, hombre, todos los entrenadores siempre intentamos poner algo de nosotros mismos, ¿no? Es lógico que el entrenador nuevo pues haya intentado hacer algo diferente, ¿no? Eso yo creo que a nadie le tiene que extrañar. Pero, bueno, como he dicho muchas veces, la labor de un técnico hay que analizarla en el largo plazo. Creo que todavía ha pasado poco tiempo para ver un poco pues lo que el nuevo entrenador ha podido hacer y es en el largo plazo cuando el trabajo de un entrenador verdaderamente coge importancia. En el corto plazo son los jugadores los que determinan los partidos. Pues quizás estamos en el tercer momento en cuanto a lesiones, en cuanto a pérdidas de los jugadores, ¿no? Bueno, tenemos ahora mismo la lesión de Gafur y la lesión de Salinas. Pero, bueno, son unas lesiones que a medio plazo esperamos poder recuperarles a tanto uno como al otro. Y lo que sí está claro es que este año hemos demostrado que tenemos mucha profundidad en la plantilla. Hemos tenido que jugar 15 partidos en dos meses con muchos cambios de alineaciones, con muchos cambios en el equipo titular y el equipo ha respondido bien. Siempre ha habido algún partido quizás que no haya sido así como el partido Leganés, pero en general se puede entender que las bajas que hemos podido tener en un momento determinado las hemos solventado bien. No, no, no es algo planteable por nosotros. Es una cuestión que, bueno, no sé, creo que tiene más importancia desde un punto de vista de los medios de comunicación que desde otro punto de vista. Creo que es una cosa que, bueno, puede tener cierto interés desde ese punto de vista, pero no desde el nuestro. Carlos, hace 15 días el campo prácticamente se llenaba por unidad de central a la vez. Ahora la directiva ha hecho esa iniciativa de esas entradas por socios, espera también un gran ambiente, ¿no?, una vez más. Sí, bueno, nuestra afición siempre está con el equipo y eso, pues bueno, está fuera de toda duda, ¿no? Vamos a ver si nosotros somos capaces de mejorar nuestro rendimiento en casa. Somos un equipo que, de cara al futuro, a medio plazo, pues si queremos estar arriba, tenemos que mejorar nuestro rendimiento en casa, solamente hemos sacado el 50% de los puntos en el juego aquí en casa. Nos cuesta mucho sacar adelante partidos ajustados. Solamente ganamos partidos normalmente por goleadas y en partidos ajustados solamente hemos ganado uno, que es el del Girona, que ganamos 1-0 aquí, metiendo el gol en las posterioridades de partido. Y esa es la mayor dificultad con la que nos estamos encontrando. Y yo preveo que el domingo va a ser un partido ajustado, va a ser un partido con una diferencia ajustada. Entonces, ahí es donde tenemos que incidir y tenemos que ser capaces de sacar estos partidos, que hasta la fecha no hemos sido capaces de ganarlos. De nueve partidos ajustados que hemos tenido aquí en casa, seis han acabado en empate, uno en victoria, que es el del Girona, y dos en derrota, el Nasti de Tarragona y el Oviedo. Y solamente hemos ganado un partido de nueve de los que se han jugado aquí con marcadores ajustados. Y ahí es donde tenemos que profundizar y mejorar. En el equipo, por ejemplo, si te han jugado el otro día, lo decía Rupert, en las segundas partes, ¿no? Que hayas capaz de controlar las mejoras del equipo de temporada. Sí, vuelvo a insistir en lo de los tópicos. Se decía que con este sistema no se podía jugar todo el partido, que no se podía llegar al segundo tiempo, que físicamente el equipo iba a anotarlo, que había que amarrar al final de los partidos y cosas de esas. Y bueno, pues se ha demostrado con el tiempo que todas esas teorías no tenían fundamento. Y es fundamental, bueno, es muy importante en la segunda división adelantarte en el marcador, ¿no? Para la tranquilidad, para poder... Bueno, para nosotros tampoco ha sido una cosa muy positiva. Nosotros nos hemos adelantado muchas veces en el marcador y hemos acabado empatando, incluso perdiendo el partido, como el día del Oviedo. Yo creo que lo importante es marcar el ritmo del juego, llevar la iniciativa, ser capaces de hacerlo durante las dos horas que dura el partido y tener continuidad en el juego, no tener lagunas, no tener altibajos. Y creo que esa es la clave. ¿Has entendido la sanción a Galán o por el reglamento de la mano? ¿Es lo que hay poco más que pueda hacer? Bueno, pues son circunstancias que pasan en los partidos y no tenemos nada que objetar sobre el dictamen que ha establecido el comité. Es una cosa que podía darse así. La tipificación ha sido la mínima que se podía... O sea, la sanción ha sido la mínima que se podía adoptar dentro de la tipificación que se ha establecido, que se ha entendido que era la adecuada y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Gracias por ver el video.